Históricamente, nuestro país se ha visto expuesto a catástrofes de distinta naturaleza y como siempre es mejor prevenir antes que lamentar, el Ministerio de Bienes Nacionales presentó el plan Bien Seguro que pone a disposición inmuebles fiscales para atender emergencias. En este contexto, autoridades llegaron hasta el Centro Cultural Ex-Cárcel, establecimiento que podría ser utilizado como posible centro de acopio en algún escenario de urgencia. Hoy día se anuncia un plan que va a realizarse a nivel nacional, este es un plan piloto que comienza en la región y comienza precisamente aquí en la Comuna de Valparaíso con 143 inmuebles fiscales que quedan a disposición, más allá del acto administrativo que tengan el día de mañana, al servicio de eventuales emergencias. En estos 143 bienes se pueden realizar distintas tareas fundamentales en un proceso, primero para salvar la vida de las personas y segundo para iniciar los procesos de reconstrucción. Tener esa información en el minuto preciso, en el primer COE, Comité Operativo de Emergencia, hoy día no se tiene porque no contábamos en todo Chile con este registro actualizado. Estos inmuebles deben estar fuera de zonas de riesgo, es decir, sobre la cuota de los 30 metros. Solo en Valparaíso existe un catastro de 143 recintos de estas características que podrán ser utilizados como albergues, centros de acopio, oficinas o viviendas de emergencia. Esta información hasta el día de hoy no estaba disponible, por lo tanto ante una emergencia se gastaba mucho tiempo y recursos en conseguir esta información. Así es que lo bueno es que ya la tenemos, esto es como los seguros de vida, ojalá que uno nunca los ocupe, pero finalmente al momento de ocuparlos es bastante lo que se gasta en tiempo, se ahorra en tiempo. Es fundamental, fundamental para tener comunidades más seguras, comunidades más resilientes y estar mejor preparados. Esta es una tarea de todos nosotros de reducir el riesgo de desastre y estar más preparados para tener comunidades más resilientes, comunidades más sostenibles. Este plan de contingencia permitirá agilizar la respuesta en las labores de emergencia y asignar oportunamente propiedades fiscales para ser puestas a disposición de la ciudadanía.